En el caso del melanoma es uno de los tumores de la piel más malignos, digamos. Dentro de los tumores de la piel, este es el que cuando se convierte en metastático tiene un pronóstico más complicado. Es importante tener un día especial para explicar y que la población tome conciencia de qué significa el melanoma, porque estamos viendo un aumento de la incidencia de casos en un tumor que en gran medida es prevenible. Tenemos maneras de disminuir el riesgo asociado a desarrollar un melanoma cambiando ciertos hábitos. Y no se trata de no salir a la calle o no tomar para nada el sol, pero sí ser conscientes que hay determinados momentos que esa exposición debería reducirse mucho o utilizar filtros que nos protejan del daño que el sol produce en nuestra piel. Una de las primeras señales de alarma es la aparición de una mancha nueva de color oscuro que tenga bordes irregulares. Esto es como uno de los conceptos más sencillos para que alguien en casa pueda decir ¡Uy! Esto no parece normal. En la mayoría de los casos la idea sería, ante la duda, lo mejor es consultar a un profesional. Cuando la enfermedad se diagnostica al principio, lo más eficiente es la eliminación de la lesión y entonces el paciente en muchos casos obtiene una curación completa. Sin embargo, cuando el diagnóstico ya es en el estadio metastático, aquí, pues como digo, hace una década teníamos muy pocas herramientas terapéuticas. Sin embargo, el melanoma ha sido precisamente la enfermedad que ha permitido el desarrollo de una nueva línea de tratamientos oncológicos y es la inmunoterapia. En el caso del melanoma metastático sabemos que un 50% de los pacientes aproximadamente se benefician y otro 50% todavía no lo conseguimos. En Highlight, este año, hemos decidido centrar nuestra atención precisamente en melanoma y precisamente en aquellos pacientes que no obtienen un beneficio de la inmunología. Lo que estamos haciendo es combinar nuestro fármaco con agentes que ya están aprobados para conseguir darle la vuelta a ese problema. Nuestro objetivo es demostrar que hay un grupo de pacientes que a priori no se podrían beneficiar, pero si despertamos su sistema inmunológico vamos a ser capaces de beneficiarlos del tratamiento de inmunología. Esperamos tener resultados de este estudio que estamos desarrollando en España y Francia pues a finales de este año y abrir la puerta para conseguir una aprobación de comercialización en un futuro precisamente en melanoma metastático. Gracias por ver el video.